Una vez más, el Papa Francisco nos convoca este año a la Jornada Mundial de los Pobres. Y el lema es, una frase de un salmo, este pobre gritó y el Señor, Dios, lo escuchó. Estaba pensando en los gritos de tantos jóvenes de nuestros barrios en el conurbano bonaerense, tantos gritos de jóvenes de los barrios y también de la cárcel, porque la cárcel es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Gritos a veces expresados con mucha violencia. El grito de decir, mi vida no sirve, y entonces como mi vida no sirve, la tuya tampoco, y por eso se generan tantos hechos delictivos. El grito silencioso y hacia adentro, de sentir que sus vidas están determinadas, que no sirven para otra cosa, y entonces todos los días se están matando un poco con la droga. O también a veces, el grito de esperanza, como el del Ciego Ejericó, de gritar porque creen que todavía algo se puede hacer. Y ese tiene que ser nuestro grito. Asumir junto con ellos que no podemos vivir en una sociedad descartables y desechables, y que seguimos soñando que el reino de Dios es posible entre nosotros. Por eso, haciéndonos cargo del clamor y de los gritos de todos estos jóvenes, como Iglesia queremos acompañarlos, estar cerca, y descubrir que Dios ya está en ellos.